Leo, tú recordarás que el presidente Danilo Medina dijo en una ocasión, días antes del proceso electoral pasado, que el que quedara en tercer lugar iba a desaparecer. O sea, refiriéndose al PLD y la fuerza del pueblo. El que quedara en tercer lugar iba a desaparecer porque el otro lo iba a absorber. O sencillamente, por razones políticas de lo que es la tradición política dominicana, ese partido se iba a ir diluyendo. Sin embargo, el PLD inmediatamente conformó un congreso para tratar de evitar que ese éxodo masivo, esa destrucción, esa división siguiese consumándose, profundizándose para que el PLD finalmente terminara siendo solamente un nombre, solamente una franquicia. Pero en el proceso, se fueron varias personas, dirigentes importantes, como el caso de Domingo Contreras que renunció, como el caso de Carlos Amarante Varel que lo expulsaron. Y en esta semana, renunció y la verdad que para mí fue una gran sorpresa, Julio Campos, que fue el candidato a senador por la provincia de Higüey, de la Alta Gracia, del PLD, y que había sido hasta este entonces un PLDísta foribundo, un PLDísta que defendía los valores del PLD y de manera muy particular defendía la hoja de gobierno de Danilo Medina. Cercano a Danilo Medina, por lo que en verdad nos impactó. A mí me impactó. Yo no sé a ti. A mí también. Y sobre todo, que es un prominente dirigente del Este. Sí, claro. El dirigente más importante que tenía en Higüey en este momento, el PLD, era Julio Campos. Incluso un hombre vinculado a los medios de comunicación. Sí, sí, periodista. Periodista y abogado. Y creo que con medios de comunicación. Exactamente. Incluso yo veo su programa que lo pasan todas las noches. En su programa de Higüey. Me parece que fue apoyado. No siempre, pero lo voy a hacer. Él fue apoyado por las dos fuerzas allá en Higüey. Sí. Solo que ahí estuvo el que era alcalde, ¿verdad? Y con el apoyo gubernamental. Que él incluso estuvo a punto de ganar la senaduría. Lo que pasa es que el que era el alcalde... Es que no se concretizó bien esa alianza. No, no. Y ahí hubo mucho dinero. Danilo lo hubo costado. No, pero hubo mucho dinero también. Sí, pero Danilo lo hubo costado. Aunque hubiesen perdido, vamos a decir que hubiesen perdido las elecciones, pero hubiesen sido mucho más apretadas y hubiesen alcanzado una mejor cantidad de regidores, de alcaldes, de diputados y senadores. Sí, te doy la razón que a nivel nacional. Pero en el caso de Higüey, ahí se metió el gobierno. Porque había que resolver el problema de Karina. Pero el gobierno se metió en dos partes. Pero ahí había que resolver el problema de Karina y del que era alcalde. Y ahí se metió el dinero. Bueno, y le fue mal a ese señor. Lo que me sorprende es que esta renuncia al día de hoy no ha generado mucho comentario, porque mucha gente se va al gobierno, es un empresario, otra gente se va a la fuerza del pueblo, otra gente decide participar en los proyectos que... Bueno, habría que ver qué va a pasar ahora, porque, por ejemplo, Domingo contra la renuncia no ha dicho para dónde va. Sí. Carlos Marante va a sacar su movimiento que pretende convertir en un partido. Lo vi antes de ayer que participó en hoy mismo y dijo que él va a procurar una alianza de los partidos opositores y que incluso se va a acercar al PLD para que sea parte de esta alianza opositora que debe de enfrentar el 28 al PRM. Pero te decía que además de las pérdidas, el propio PLD ha reconocido que hizo una oposición light. El problema es que la sigue haciendo, porque con todos los desatinos que ha cometido el gobierno en estos días, uno debería de ver a un PLD en las calles, igual que a la fuerza del pueblo. Ellos están diciendo que es un congreso y no se ve... Mira a Mara que hizo esta muy buena declaración. Por el sentido general, la fuerza del pueblo también está lenta. Pero lo del PLD no tiene madre. Por ejemplo, en esta semana salió una declaración de Francisco Javier, que estaba en Nueva York, hablando con sus... Él es ahora candidato por el PLD, que estaba en Nueva York y que tuvo una buena recesión de parte de los PLDistas. Y yo tengo esas cosas. ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Qué me importa a mí eso? Usted tiene que hacer su oposición. Falta en tres, cuatro años prácticamente. Es oposición. No es que no diga que se está posicionando en el PLD, pero tiene que dar una declaración política. Pero nada, que yo estaba en Nueva York y me fue bien. ¿Y qué yo ganó con eso? Gran cosa. Lo mismo que el nuevo secretario general, Johnny Pujol. Johnny Pujol. Johnny Pujol ha presentado, ya he visto ya como 10 opiniones que han publicado en los medios de comunicación. a que a partir de enero reconocemos que hemos hecho una oposición live. Y que a partir de enero, Danilo Medina va a hacer oposición. ¿Y a mí qué me importa eso? Pero gran cosa, que tú reconozcas que han hecho una oposición live. ¿Cuántas veces lo va a reconocer? Es oposición. Es que el gobierno ha metido la pata en varias ocasiones. Y es la gente que se está quejando. Son los comunicadores que se están quejando. Pero yo no veo a la oposición. Cuando yo hablo de oposición, básicamente, es... Bueno, Carlos Peña. Carlos Peña ha hecho mucho más que la fuerza del pueblo y que el PLD junto. Carlos Peña, que por ejemplo hizo allá una vigilia en el Congreso cuando apareció, cuando presentaron la propuesta de reforma fiscal. Pero, ¿y qué ha hecho el PLD y la Fuerza del Pueblo? Ah, tienen que hacer oposición. Si siguen en eso, con todos los desaciertos, porque se supone que es un camino largo, entonces el PLD y la Fuerza del Pueblo deben de aprovechar cada oportunidad para avanzar, para avanzar. Ahorita cuando tú vienes a ver, el líder de la oposición va a sacar los peñas. Bueno, a propósito de la gente de la Fuerza VI, que hicieron información de que van a modificar el Congreso. Lo que estaba a la vista. De que lo van a reducir el tiempo, como a febrero o marzo, por ahí. Porque estaba previsto que iban a terminar como en junio, y yo digo en el segundo Congreso. Pero fraco. Y es que uno siente que el país va por un rumbo y la oposición va por otro. Pero la crisis que tiene la República no es para que la oposición esté de aguas vivas y de manos tímidas. Vamos a la pausa.